Por ser una pregunta en el aire José Alberto el Canario es una de las voces más importantes de la salsa y muchos lo recordarán de inmediato por los éxitos que pegó a fines de los años 80 durante el boom de la salsa romántica. Pero hay que recalcar que José Alberto empezó mucho antes. Fue, por ejemplo, integrante de la poderosa orquesta Típica 7-3 en Nueva York. ¿Quieres conocer más detalles en la vida de este artista dominicano? Entonces no te pierdas hoy en Salserísimo Perú lo que no sabías de José Alberto el Canario. José Alberto Justiniano Andújar nació el 22 de diciembre de 1958 en el barrio de Villa Consuelo en Santo Domingo, República Dominicana. Su papá fue Domingo Justiniano y su madre Doña Adalgisa Andújar, quien llegó a ser bailarina en La Voz Dominicana. En 1965, cuando José Alberto tenía 7 años de edad, su mamá, que ya estaba separada de su padre, se lo llevó a Puerto Rico, exactamente, a Villa Palmeras, un barrio que era cuna de grandes talentos de la música, como por ejemplo Ismael Rivera, el sonero mayor. El niño José Alberto asimilaba todo lo que ocurría en su entorno, y en esa etapa también empezó a tomar clases en la Academia de Música de la Escuela Militar de las Antillas. A veces es subjetivo afirmar con certeza quién descubrió a tal o cual talento. En el caso puntual de José Alberto, sí hay una confirmación directa. Esto ocurrió a inicios de los años 70. José Alberto ya era parte de un pequeño grupo y ahí lo encontró un periodista, Roberto Jerónimo. En Nueva York, un amigo mío tenía una orquesta. Y él me dice, yo quiero que tú vengas a ver mi orquesta. Y yo voy a un club pequeño y veo la orquesta. Y le digo, ese morenito que está ahí va a ser una estrella. Porque José Alberto tocaba el timbal, cantaba. Tocaba la tambora, cantaba. Tocaba la batería y cantaba. Estas cualidades impactaron en Roberto Jerónimo. Primero doy gracias a Dios. Gracias a Dios por darme la salud, por darme la dicha de ser quien soy. De amar la vida, de amar a un público bello, divino y fabuloso que me ha favorecido y me ha aplaudido durante estos 47 años. Doy gracias también a todo el equipo que siempre me ha acompañado. A mi compadre Roberto Jerónimo, que fue el que me descubrió como cantante. Y me llevó hasta donde mis alas crecieron y yo pude volar por mi propia cuenta. Después de conocerse, la dupla empezó a trabajar. Así, José Alberto logró integrar la banda del saxofonista Manolín González. Estuvimos trabajando para la orquesta de Manolín González, que se llamaba la Orquesta Tambora. No ninguno sabe de un saxofonista muy bueno. Era el director de la orquesta de Mayer Rivera. Hizo su grupo. Y ahí pues estuvimos nosotros. Hicimos un tiempo ahí. Estuvo también con César Vicolás. El joven José Alberto se estaba preparando para dar en cualquier momento el gran salto. José Alberto ha contado que fue Adalberto Santiago quien le avisó que en la típica 7-3 estaban buscando un cantante, pues Camilo Azuquita estaba por irse. Y el mismo Adalberto se encontraba trabajando en su carrera como solista. Como Roberto Jerónimo conocía a Sonny Bravo, pianista de la típica 7-3, de inmediato lo contactó y acordaron probar a José Alberto en un club llamado El Trocadero. Pasó la primera prueba y días después lo invitaron al club El Corzo. Esa noche, José Alberto alternó en la delantera con Camilo Azuquita. José Alberto no ha olvidado la fecha. Así, el joven cantante fue parte de los álbumes Salsa Encendida, Intercambio Cultural grabado en los estudios de Gren en Cuba, Charangueando con la típica 7-3 e Incho de Airies. El álbum Noche Caliente, producido por Luis Ramírez y Johnny Figueras, es importante en el mundo de la salsa porque se le considera disco pionero de la salsa romántica. José Alberto, el canario, intervino en el LP interpretando los números Atrévete y Has Nacido Libre. Sin embargo, el artista en una entrevista para el show de Silvio Mora aseguró que él también le puso su voz al número Estar Enamorado. Entre todo esto, hago un disco que es el primer disco de salsa romántica con el maestro Luis Ramírez, Noche Caliente, donde interpreto la canción que después le borraron mi voz. Estar Enamorado, ese tema lo canté yo primero. ¿Estar Enamorado es? ¿Cómo? Sí. Pero Luis Ramírez me propone a mí hacer la orquesta y digo yo, Luis, yo no voy a hacer orquesta con más nadie. Cuando yo me vaya de la típica, yo voy a hacer lo mío. Exacto. Me quitaron la voz, me dejaron dos canciones, yo grabé tres. Me dejaron la canción Atrévete, Has Nacido Libre y le montaron la de Rey de la Paz porque el Rey de la Paz hizo el acuerdo para hacer la orquesta con él. José Alberto Justiniano. Así, tal cual, no le convencía a Roberto Jerónimo como nombre artístico. Para la gente, me di cuenta yo que era gente americana, le daba brega decir Justiniano. Ellos decían, Justino, cuando íbamos al banco o a cualquier dirigencia que teníamos que lidiar con americanos, yo decían, pero esta gente no puede pronunciar Justiniano. Hasta que un día, gracias a un DJ, nació El Canario. Y un día en una discoteca estaba tocando El Canario, José Alberto, ¿no? Y el DJ, el DJ Lobo, Willy el Lobo, le boció de la cabina, canta Canario. Y yo estoy oyendo. Y Canario, el Canario. Él no se dio cuenta. Él lo cogió como tú sabes. Pero cuando él baja, yo le digo, ya yo sé cómo se va a llamar el álbum que estábamos haciendo. El segundo álbum de él. Yo le produjo sobre el primer álbum. ¿Cómo? Digo, canta Canario. Y ahí mismo se quedó Canario. El álbum Canta Canario salió a la venta en 1984. ¿Cómo recibió esto el entorno de Lalo Rodríguez, el canario de Carolina? Yo no sabía que a la hora decían el canario. No lo sabía. Después que nosotros estamos usando, que sale el disco, que salen las presentaciones, los mensajes o los anuncios de radio y televisión, José Alberto, el canario. Comenzaron gente a llegar y decirme, oye, ustedes están usando ese nombre. Pero el canario es Lalo. Digo, ah, pero hay que registrar esto, porque ya estamos metidos en el nombre. No podíamos renunciar a ese nombre, porque ya había un disco. Ya, entonces fuimos y registramos el nombre. Y ahí quedó establecido ya. La gente lo conoce más como el canario que como José Alberto muchas veces. Este canario que canta, que viste elegante, elegante, que vive intensamente su caché de salsero con virtud de sonero, también hace de las suyas cuando toca la flauta humana, inspirada en el instrumento de Johnny Pacheco, acaso también en los compadres de Cuba, y que más de una vez le ha generado un aplauso y abrazo sincero, como este, de Oscar de León. Era un homenaje que le hacían al ídolo de Venezuela con varios cantantes de su país, pero nunca imaginó que a esa cita también acudiría José Alberto, el canario. Vamos a ver quién es, vamos a ver quién es Venezuela pegando y yo voy a ir adivinando para ver No lo escucho No me puedo equivocar Porque de ese cariño tengo un rosario Al escuchar la flauta de Nueva York Me refiero a mi hermano el canario Cantabrado Canta pero cantabrado Cantabrado Canta pero cantabrado Es la única vez Que he escuchado una flauta Tocada así con la boca Sin instrumento Mira y este no sabe tocar Por eso este negro lo toca Cantabrado En cuanto a entrevista que ha dado José Alberto siempre ha dejado en claro Que él canta guaracha Y que en Cuba está la raíz De lo que luego se comercializó Como salsa Su regreso a Cuba para colaborar Con el septeto santiaguero Le trajo muchas satisfacciones Incluyendo el reconocimiento del Grammy Latino Sin embargo Quizás uno de los momentos Que guarda en el corazón Es el recibimiento musical Que le dieron En la bodeguita del medio En La Habana Este es José Alberto el Canario El cantante respetuoso de la historia El que guarda eterno agradecimiento Por figuras como Celia Cruz O Johnny Pacheco El que ha dicho Más de una vez Que la última etapa de su vida La desea pasar En República Dominicana Mientras tanto maestro Que siga la salsa Esto fue Lo que no sabías De tu artista favorito Compártelo Y no olvides Que las mejores historias de la salsa Están aquí En Salserísimo Perú Más de una vez 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 Gracias.